de este extraordinario programa zona neutral señores estamos feliz contento como siempre agradecido de nuestro dios el cual es todopoderoso le damos gracias papito dios por permitirnos un día más de vida usted y yo amanecimos bien porque jehová no sustenta señores estamos una vez más aquí en este extraordinario programa zona neutral le pedimos a cada una de esas personas que están de casita quizás en un vehículo pues que comparte este programa con la mayor cantidad de personas posible y le aseguro de que esa persona se lo va a agradecer queremos enviarle saludito antes de nosotros iniciar a todo nuestro público que nos está viendo de conérico estados unidos venezuela colombia señores muchísimas gracias por su apoyo y por qué no también a nuestra querida gente de acá de la república dominicana que son fieles apoyándonos señores señores hoy tenemos un programa con muchísimas informaciones lo cual les van a aumentar también la fe de muchos hoy tenemos una vez más al ministro ales de jesús olivo y a su amada esposa de mis señores pastora el pastor lo vamos a dar de último porque ella de la casa pastora cómo está cómo se siente estamos en victoria gracias a la misericordia de nuestro padre de verdad muy contenta de estar en este grandioso programa neutrar fm ya estoy relacionando me velas y claro claro que sí amado pastor cuente cómo se siente estamos felices estamos contentos se le nota sí ha sido tan grande la victoria que tenemos la segunda parte sí sí hay una segunda y viene una tercera también usted tiene un compromiso con nosotros y con todo el público de zona neutral amén así que ya usted sabe hay una tercera parte entonces pastora ya la mayoría de las personas que están acá viéndonos conoce el pastor porque ya ha venido con nosotros ya o vino con nosotros la semana pasada pero nos gustaría ya que usted se presente de manera formal bueno yo soy la cómplice personal de alesander de jesús olivo sí de verdad que sí estamos trabajando junto de este gran hombre nombre que el señor me ha regalado por su misericordia para yo ser ayuda idónea de él le estamos dando la mano en todo lo que sea posible para que el reino de dios siga creciendo y expandiéndose en el nombre del señor aquí en república dominicana y fuera de república dominicana así que espero que en el nombre del señor las palabras que el señor tiene para usted en esta preciosa tarde puedan aprovecharlo y que pueda crecer su fe la fe de ustedes y la de los demás que están alrededor de ustedes que sé que ustedes le van a inyectar así es así es yo veo como que el pastor se puso como medio rojito cuando usted estaba hablando pastora que usted tiene que decirlo ministro usted sabe que siempre cuando uno tiene a su esposa al lado siempre hay una coquilla entonces ministro ya usted estuvo acá pero me gustaría también que usted dé su nombre y quizá de una pequeña pincelada de quien es Alexander de Jesús Olivo muy bien bien como usted dijera mi nombre es Alexander de Jesús Olivo actualmente estamos patoreando en la comunidad de Pantoja siempre dando un punto de referencia al lado del play que ya es un lugar popular que todo el mundo lo conoce y ahí estamos sus órdenes como ya puede llegar a mi esposa pues estamos la casado con mi esposa y hemos procreado tres hijos y tenemos una de crianza excelente 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 entonces ministro vamos a materia que tenemos hoy hoy tenemos un programa muy especial verdad y nos llena de regocijo hacer este dicho programa porque hay muchas informaciones de valor pero yo quisiera que usted nos dé una pequeña pincelada del por qué o le diga a la persona por qué estamos aquí hoy si bien yo creo que todavía estamos en shock si de verdad te lo digo Dios como siempre excepcional excepcional porque nosotros teníamos una expectativa podemos numerarla como de un 5 o un 10 y se elevó a un 100% es algo extraordinario entonces yo creo que las cosas buenas hay que publicarla hay que compartirla como ustedes dijeron ahorita para que la fe de muchos se fortaleca y los que no tienen pues comiencen a creer Dios es real así es así es así es pastora usted tiene algo que agregar eh si 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 quiero agregar que realmente el señor nos sorprendió todos los años ha sido año de victoria pero este año el señor nos nos sorprendió de una manera tan tremenda que de verdad no hubiésemos visto tanta gente en esa actividad en ese play y como ese día el segundo día que fue un día glorioso donde el señor se manifestó de una manera extraordinaria donde sucedieron milagros los tres días fueron tres días de gloria donde Dios se glorificó pero el segundo día el señor le puso la tapa al pomo y dijo oye me voy a esmerar y voy a bendecir a estos muchachos porque me han creído nosotros estábamos caminando o seguimos caminando sobre una palabra de que el señor lo iba a hacer y de verdad que Dios lo hizo de una manera extraordinaria wow así es así es y yo fui testigo verdad de lo que pasó allá pero quizás habrán personas que dirán wow pero yo quiero saber de qué estamos hablando porque empezamos a hablar de una vez de los resultados y quizás muchas personas entraron o no vieron la entrevista pasada que de hecho se lo digo que puede entrar a diferido y ver ya esa entrevista pero ministro lo gustaría que usted nos dé una pequeña pincelada a esa persona que no sabe de qué estamos hablando si estamos hablando de dando todo por las almas promesas 2023 lo que ha quedado en el corazón de mucho esto se hizo un gran eco que aún ya el evento pasó y todavía encuentro gente en lo mall encuentro gente en diferentes lugares personas que no son cristianas y me están hablando del evento o sea eso me da un termómetro para yo medir de cuánto el evento trascendió este año y de hecho ministro también decir que muchas personas yo me he topado con eso personas en conversa que es lo más fuerte o sea que quedaron marcados con esa actividad quedaron marcados totalmente marcados que yo sé que en su vida ha visto un antes y un después así es después que visitaron esa actividad bueno cuando tuve lo cuando tuve el estado de muchas personas verdad tu sabes que la persona en conversa esta es de momento mucho no están en el evento el evento pasa y ya nada tienen que ver pero aquí aquí no fue así tú veías mucho estado y la gente estaba reproduciendo el evento esos estados o sea eso debe entender de que la gente quedó como te digo quedó marcada la gente quedó marcada de hecho frasquesito yo estaba ahí almorzando con mi familia en un lugar público y ahí encontré gente que me amoldó con la actividad yo estoy almorzando y tú sabes yo no estaba pendiente y hablándome del evento y que para otro año nosotros vamos a ayudar y que para otro año o sea me de entender que Dios tratornó a Pantoja y zona aledaña le digo que muchas personas también de la diáspora me estuvo llamando me estuvo comunicando porque estuvimos transmitiendo en vivo a diferentes países si así es bueno usted me venía comentando si que había personas que le escribían de otros países que estaban viendo la actividad si entonces ministro yo sé que cuando usted vino acá yo lo veía a usted muy contento muy emocionado porque tenía la fe de que Dios iba a hacer algo grande en esa actividad entonces como como usted se sintió ya como uno de los colaboradores ¿te ha visto ahí? sí, me ha visto así sí, me ha visto así de esa actividad cuando usted llegó ya al final ¿cómo se sentía? o sea ¿cuáles eran sus expectativas antes y después? bueno antes nosotros teníamos una percepción ¿no? porque todavía no se ha materializado lo que tus ojos van a ver antes de que suceda tú tienes una percepción ¿qué será? hay un termómetro ¿cuánta gente van a asistir? otra otra guerra o lucha que teníamos era con el con el tiempo con el clima ¿por qué? porque en estos 18 años ya que este año se cumplió dando este evento te hago saber y le hago saber también a todos los que van a ver el programa que nosotros no hubiésemos tenido un año sin llover todos los años pero todos los años oye el año que pasó en el 2022 algo increíble era las 6 y 30 de la tarde y todavía estábamos detenidos el montaje se paró porque había una sola agua y los muchachos que estábamos atrás me decían ¿y usted va a ir el evento? y digo claro tenemos que ir comenzamos a las 8 de la noche el evento o sea que este año por todos los medios hubo un respaldo total del señor extraordinario si si que de hecho el día que estaba montando la tarima bueno el mismo día de la actividad el primer día yo pasé antes de irme para el trabajo yo miré el cielo yo hice en un lado bueno si si temprano temprano llovió tremendo digo aquí hay que aumentar la fe pero haría un mil por mil si si tú sabes que nosotros a veces usamos la tecnología no? si si ahora con toda la modernidad que tenemos tú puedes un día antes o dos días antes ver cómo va a estar el clima para la fecha que todo si es una locura si y ese peligro le dije a mi busca busca la fecha busca 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 y entonces cómo usted se sintió cuando usted vio que esos días iban a estar como medio lluviosos bueno que lo mismo lo mismo que hago todos los años seguir orando de verdad emocionalmente no te puedo negar emocionalmente a veces uno se siente un poquito verdad cabibajo porque te dicen señores el altar es tuyo es un lugar abierto no es techado si 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 te van a asistir si te van a asistir mil personas puede ser que baje a quinienta a trescientas porque no todo el mundo se expone verdad a a a a a a a a a mojarse a mojarse y si 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 y ministro yo pasé luego que ya porque en verdad se extendió un poco yo llegué a entrar un poco tarde y yo veía ese plebito guay papá prendió entonces fue vigilia no 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 y había muchas personas si si o sea hubo un respaldo que guau si yo quedé en verdad impresionado con todo esto entonces ministro hablemos un poco ya de 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 ya contenido contenido si que pasó que pasó que fueron las cosas que acontecieron en ese lugar eh oye tu sabes que muchas veces la gente va a lo evento a buscar los milagros va a lo evento a buscar los milagros aparte de la palabra y eso fue lo que el señor creo que este año también pues le puso la tapa al pomo hay milagros totalmente eh comprobables si parpables que se pueden comprobar si tanto científicamente como médicamente como eh humanamente porque tu sabes que a veces hay un grupo de gente que no cree hay gente que no cree que no cree y no podemos obligarlo porque no es obligatorio que tu creas es un deber creer si este año eh Dios usó también a los expositores que me decidieron de una forma extraordinaria de hecho eh uno de los milagros eh tremendo que nosotros vimos con el pastor Michael eh que tenemos que reconocer con el pastor Michael es que había un una niña que tenía de 5 a 6 años que no podías comer nada solamente tomaba leche algo impresionante y pues Dios usó a Michael y dio las palabras e incluso tu vas a ver en el video cuando lo subamos que el mismo le da el dinero oye bien el mismo tomo su billetera y le dio el dinero eh para que le dieran una sopa a la niña si, si, si le dieran una sopa a la niña yo no se de cuanto fue el billete oiste si yo lo que se que el mismo eh tomo su billetera y le dio un billete a la niña y y y y el video se ve cuando le dice vamos a iniciar con una sopa y de verdad que eh el video ya lo llego eso fue el viernes si y el video nos llego el sábado wow nos llego el sábado el video que ya la niña estaba comiendo wow de 6 años sin comer nada porque no podía tiene el estomago cerrado si no se tomo algo un líquido si entonces óyeme son cosas que uno tiene que decir oye pero dio eh extraordinario lo que te lleva años Dios lo hace el segundo así es así es y yo creo que tenemos un videito así que producción por favor si si puede colocarnos ese videito del cual el pastor le estaba hablando pues sería un éxito porque de verdad yo pude ver el video si yo mismo quedé impactado con eso así que producción por favor pongan ese videito para que las personas puedan verlo algo extraordinario Dios es tremendo pero que en pantalla completa si por favor ¿cuántos años tiene? un gran arroblanco mira lo cuarto a la sopa aquí a partir de hoy se abre el vientre y va a comer como una niña normal pastor ya puedo comer cuando uno ve esos milagros oye terrible parpable a mi se me a mi se me se me se me si esto no es piel erizada esto es presencia de Dios si si porque es que lo que Dios hace verdad no deja duda tiene que ser convincente que la gente entienda que Dios es un Dios de poder de manera extraordinaria y eso solamente eso solamente parte de lo que podemos mostrar porque los milagros están al granel yo le decía a mi hermano Marcos que también se me sacó una persona y me dijo pastor el sábado cuando te estaba predicando yo fui sanado por el azúcar me comentó mis orinas salían dulce pero cuando te dio la palabra de sanidad al otro día yo no fui sin azúcar fui sano por la palabra o sea que Dios todavía todavía sigue sanando Dios todavía sigue impartiendo sus milagros su sanidad a las almas en el nombre del Señor yo sé que eso son lo que nosotros podemos recoger pero yo sé que los milagros y las cosas que hay todavía que no han salido de la luz son mayores que las que han salido si si así es porque hay muchos milagros todavía que están ocultos si que todavía no han salido de la luz si pero yo sé que ahí hubieron cosas que fueron tremendas muchos milagros palpables incluso tenemos algunos videos que los pudiéramos presentar más adelante no sé si la pastora tiene algo también que agregar si sobre una persona también que pudimos nosotros también comprobar científicamente que tenía un problema que había que operarlo y eso esa palabra se dio el viernes y el sábado fue al laboratorio referencia y se hizo la analítica y salió que ya no tenía el problema o sea somos testigos también que que lo pudimos comprobar científicamente de que Dios se manifestó de una manera extraordinaria en los milagros wow si esto esto lo dejamos señores como evidencia no para para que las personas vean a estos ministros del Señor ni al pastor Michael como unos dioses no no esto lo estamos haciendo para que tu fe aumente y esas personas que todavía no se han acercado al Señor pues que se acerquen a Dios y crean en Dios que quizás están pasando por un momento difícil un momento de dificultad que quizás muchas personas pastor se sienten hasta sienten rencor hacia Dios porque nacieron quizás como una enfermedad y y quizás ellos entienden de que Dios fue injusto con ellos y no no fue así quizás Dios Dios permitió eso para glorificarse en tu vida ya en un futuro entonces esto lo dejamos señores para que tu fe aumente y las personas que todavía no se han acertado a Jesús pues se acerquen así es tú sabes una de las cosas que pasó en este momento también que nos tiene todavía emocionados esto sí todavía nos tiene nosotros emocionados es que en nuestro servicio de hoy hacemos un servicio lo mismo en la mañana eh dentro de las personas que hicieron profesión de fe o sea que recibieron al Señor dos hermanas mías biológicas en esa campaña eh se entregaron al Señor wow si oye eso me eso es cuando tuve eso tuve eso no podemos parar no porque son mis hermanas porque hay más personas en que se están en la campaña eso es en la iglesia que nosotros dirigimos yo me imagino que en otras iglesias a lo mejor también pueden haber personas fruto de la campaña promesas 2023 una forma extraordinaria sí sí y yo sé que estas estas son cosas que cuando uno ve este tipo de de resultados no dice valió la pena el esfuerzo la entrega sé que fueron muchas noches sin dormir y todas esas cosas entonces ahí es donde uno dice valió la pena la inversión sí la inversión que es algo también que que es otro plato aparte es verdad sí es otro plato aparte porque ahí podemos ahí tenemos unos cuantos videos que si producción por favor no nos puede ir presentando también que no no fue algo que estamos diciendo que fue una tarimidosilla o sea esto fue algo tremendo sí de verdad que si las luces las cámaras era todo profesional el sonido o sea la decoración pantalla los músicos o sea eso es algo de verdad que que marcó un antes y un después en pantalla así es sí tú sabes muchas veces esos mega eventos sí pues a los organizadores los dejan deudados porque como dije en el programa anterior este tipo de eventos lo que llevan es inversión o sea no es que uno hace tu evento para tú lucrarte ni ni tener provecho financiero porque no lo es porque un evento gratis libre de entrada sí y también pues damos gracias a dios que en la fecha de hoy ya el evento pasó fue la otra semana y en la fecha de hoy pues nosotros quedamos también sin compromiso financiero gracias o sea que eso es una gran bendición para uno para uno seguirle creyendo al señor sí estamos contentos porque en años anteriores eran menos cosas y quedamos sin compromiso ahora fueron más cosas y quedamos sin compromiso financiero o sea dios es excepcional o sea y aquí se ve también una vez más la fe que ustedes tienen y que ustedes tienen y yo lo honro en la en público y bendigo su vida gracias gracias porque todavía lo que ustedes acaban de decir un evento verdad menor que este y quedaron en dudas así entonces el atreverse a ser uno mucho mayor así o sea entonces algo que yo estoy de loco dios es bueno así es esto hay que creerle a dios para poder hacer algo así así es es que marco cuando tu fe es es pequeña en lo que tu crees eso es lo que tu vas a ver si pero cuando tu te arriesgas a creer que dios es el dueño del oro es el dueño de la plata óyeme es que no te vas a dejar vergüenza si así es solamente tu tienes que creer mira en esta actividad aprovecho la oportunidad también para eh eh hablar de esto que nosotros repartimos trescientas compras ah si eso igual trescientas compras pero en esas compras era una compra normal porque tu podías durar una semana comiendo ser gratis totalmente gratis con el apoyo del pueblo de dios de una persona que dijo yo voy a aportar trescientas raciones de comida para bendecir ese sector y lo logramos en el nombre del señor que no solamente llevamos la palabra de dios sino que también pudimos llevarle alimento a la comunidad si así es que eso era un tema que iba a tocar si producción por favor tiene algunas imágenes también por ahí la puede presentar porque esto es algo que no no es de boca como dice el ministro por ahí dice el ministro esto no es de boca esto es con evidencia así es y lo hacemos señores no para para como le decía al principio esto no se hace ni para lucrarse ni para demostrar que uno es más que otro no 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 simplemente debemos de porque yo entiendo como usted decía esa persona pues donó esas compras si y esto eso tiene que quedar evidenciado ahí claro que si esa persona tiene que ver donde fueron que se repartieron esas compras entonces por eso hacemos esto muchas personas quizás critican eso no porque dien la comida y lo subieron o sea no no eso es para uno cuidarse para cuidarse y saber donde donde realmente llegó esa bendición que ellos aportaron si si claro somos humanos y las personas a veces malinterpretan cosas entonces esto me llamó mucho también la atención y se lo decía el ministro cuando dio la primicia acá que de hecho fue aquí que se dio la primicia se acaban otra vez de los resultados del evento sí así es así aquí estamos muy agradecidos esta sería la segunda parte la segunda parte la tercera viene por ahí cuidado ponerlo en una cuartina quinta entonces esto llamo mucho mi atención cuando yo vi que el ministro dijo que se iban a repartir esas comidas y dijo wow o sea yo por lo menos yo no había visto una actividad que se enfocaba tanto en predicar la palabra y también en preocuparse por la persona de bajo recurso que quizás ese día fueron a la actividad pero no tenían la más mínima idea de que eso iba a pasar entiendo o que quizás no tenían la mínima idea de que que iban a cenar esa noche wow o sea que fue algo impresionante sabe algo Marcos ahora que tu eh dices esa palabra hubo una persona que se me acercó al otro día y me dijo wow pastora ustedes no saben lo que ustedes provocaron en mi casa en mi casa no había arroz en mi casa no había aceite y yo le digo glorifica al nombre del Señor porque Dios nunca llega tarde él llega justamente a tiempo entonces así mismo como esa persona me llegaron varios testimonios de personas que incluso me mandaron videos que no se lo paso por ética y porque no no hay por qué uno utilizar esa escasez escasez de otra persona óigame me mandaban videos dándome gracias yo le decía gracias a nuestro padre que fue el que nos tocó y tocó esa persona para que este esta bendición llegara a tu casa así es así es yo sé que muchas personas pues como dicen por ahí quizás a veces no van a llegar por la fe por la palabra pero quizás por ese buen gesto que ustedes hacen se acercan a Dios así es que también que de hecho como yo le dije al ministro la semana pasada también Dios nos manda eso o sea que nosotros debemos que ayudar a los viudas a los desamparados a las personas de bajos recursos o sea que nada más nuestro compromiso nada más es ir a predicar el evangelio entonces esto esto es algo que ha marcado a muchas personas y marcó un antes y un después en todas sabe algo Marco óyeme cuando mi esposo me dice mi amor y cómo lo vamos a hacer porque óyeme óyeme yo sabía que el señor se iba a glorificar yo sabía que porque era yo tenía como un gozo en mi arma claro yo sentía que en mi corazón que iba a haber un respaldo masivo de Dios y me dice mi esposo mi amor y cómo lo vamos a hacer yo le dije tranquilo yo comencé a orar al señor le dije padre direccióname dime cómo lo voy a hacer porque son tantas las personas que no sé cómo hacerlo pues el señor me dio la sabiduría de ir como a las personas él me dirigía y yo le hacía así al pasito entraba agarra ahí eso es para la comida óyeme me dice cómo así vamos a dar una comida el último día ok y le digo que los tres días esos trescientos tiques los repartí y había ya tú sabes un movimiento eso no va a ser desorden yo le dije no va a ser ningún desorden porque cuando Dios está establece el orden así es y lo que le dije fue mi amor dile cuando terminen el culto que lo espero en la puerta de la iglesia en orden y cada persona que tiene su tique va a llevarse su bendición y así mismo lo hicimos mi persona y un grupo de hombres y mujeres que también me acompañaron repartimos todas esas raciones y fue una victoria en orden en armonía y la gente todavía habla de esa gran bendición wow sí y también para estar ahí eso es algo digno de ahorrar o sea el orden que había porque usted sabe que cuando se habla de que se está dando algo gratis en algún lugar ay mira a ti está dando algo oye se hace un desorden claro se hace un desorden y yo literal que estaba en la actividad yo no me fijé cuando había yo que estaba en la actividad yo no me di cuenta en qué momento se entregó esa comida tendrían esas compras entonces es algo también digno de ahorrar las partes también de seguridad que había ahí sí que ahí pude ver muchas militares se le podría decir sí capellanes capellanes bueno sí también pude ver eso que había un control no había ese teníamos también apoyo de la policía nacional de la policía nacional excelente entonces yo sé que esta actividad fue muy respaldada no solamente por personas cristianas sino por muchas entidades sí también pude ver ahí marco yo quiero interrumpir disculpas sí ahorita usaste un término de protagonismo tenemos que dejar en claro en este este programa que las cosas de Dios quien la haga debe de hacerla para la gloria y honra del Señor sí es porque porque si Alexander o la pastora o cualquier pastor hace una obra en su comunidad ahí estamos todos representados así es pero Dios tiene que tomar a alguien para llevar la parte física verdad a la comunidad o a las personas sí entonces a veces como que tenemos todavía esa certidumbre de protagonismo de quién lo hizo aquí no importa que lo haga lo importante es para quién y por qué lo está haciendo así es nosotros dice la Biblia cuando terminemos la obra tenemos que declararnos como servos inútiles porque no es de nosotros nosotros solamente somos el instrumento que Dios usa así es por ejemplo esa comida mi hermana Diana que se acaba esta entrevista Dios tocó su vida ¿entiendes? eso está hablando de dos pesos eso está hablando de dinero porque allí oye arrocampo sí no no era así es era una compra responsable ¿entiendes? sin imperbolismo sin un impervole no una compra responsable entonces Dios bendiga el corazón de ella sí y Dios bendiga todo lo generoso que de una forma u otra pues piensan en los pobres o la persona que menos a mí me gusta llamarle la persona que menos tiene así es entonces ministro ya estamos llegando prácticamente ya la a la parte final de la entrevista y pastora pues ya si ustedes tienen algún otro testimonio o algo más o quieren aprovechar el escenario para agradecer a cada uno de los patrocinadores pues este es el momento bueno ya lo hicimos ya lo hicimos ya lo hicimos en el evento siempre el último día ah sí sí si la pastora y protocolo se encarga de de dar gracias a esas personas que de manera voluntaria por amor eh repardan la visión de manera que si alguien se quedó pues le reiteramos las gracias en el nombre del Señor y decirle que no vemos el 2024 así es eh sé que es muy temprano pero ahora va a ser creemos que ahora va a ser mejor con la ayuda de Dios así que permíteme decirle esto por aquí nuestro ministerio va a habilitar una página para darle la oportunidad a todas las personas que quieran trabajar en dando todo por las almas 2024 que eso viene bueno ministro porque yo imagino que usted no le puede bajar esto no no le vamos a bajar como dice nuestro querido amigo y hermano de la comunidad cristiana no le bajen ni un chile enviado ni un chile métele más volumen ya así es pastora gracias me siento de verdad muy agradecida de estar con ustedes aquí en este programa Neutral FM entonces ministro no nos podemos ir de acá sin decirle al pueblo al público las expectativas suyas del 2024 porque yo imagino que si esto fue tremendo yo no quiero ni si no no tengo la idea de cómo va a ser el 2024 bien en cuanto a lo que es el escenario la estructura no podemos revelar todo no 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 podemos revelar todo porque eso es como un suspenso que se queda y desde ya lo veo a usted mismo que lo siento con esa intriga usted me está poniendo una cáscara para que yo rebale para que le entregue para que le entregue pero de verdad gracias Michael nosotros con nuestro equipo de trabajo ya estamos discutiendo esa logística y como usted dijera pues no podemos bajarle viene algo verdad pues más superior más grande más superior en cuanto a la estructura se esperan miles de personas los predicadores vamos también a cambiarlo y una cosa que no pudimos lograr que son las dos casas que le hablé en el otro programa nosotros queremos restaurar dos casas de personas ancianas que estén quizá en óptima condición y creo que este 2024 lo vamos a lograr las compras ya no van a ser 300 por fe suelto la palabra van a ser miles miles en el nombre del Señor y que decirle nada nuestro pueblo amado de Pantoja es una aledaña los esperamos y esperamos dar una mejor entrega así que espera la página para que te te identifique en el área que tú quieras servir va a poder servir tenemos una área en la página para los sugieres tenemos una área para los colaboradores tenemos una área para o sea en el área que las personas Dios la haya bendecido en esa área tendrá la oportunidad de ayudarnos de convertirse en un colaborador en dando todo por las almas y el tema no lo puedo revelar espere en el 2024 pastor pastor la expectativa para el 2024 dígame que usted espera oh yo espero eh más milagro si además de más milagro espero también que haya personas que se que se unan a nosotros con esta gran visión porque nosotros solo no podemos pero si las personas se unen yo sé que esto va a ser más grande y vamos a obtener mejores resultados amén amén ya por último si me gustaría ya aprovechar el escenario para que eh tanto el pastor como la pastora pues le den un mensaje a esas personas que van a estar viendo esa entrevista tanto cristiano como no cristiano bien eh en estos tiempos que no ha tocado vivir cuan difíciles en todo el estamento de la vida no yo creo que ahora mismo actualmente no no hay un área de la vida que no tenga un tema que nosotros tengamos para tratar pero siempre yo me enfoco por la familia y que bueno que tengo esta oportunidad en este programa para decirte volvamos a retomar los valores de la fe yo recuerdo que mis padres iban los domingos a la iglesia y cuando éramos católicos cuando el sacerdote hablaba del respeto a los padres cuando hablaba que no se puede robar cuando hablaba que no se podía fumar que no se podía ingerir bebida alcohólica o usar etuperfaciente eso se me quedaba yo era un niño pero eso se me quedaba y basado en esa palabra hubieron cosas que yo me la hice porque me recordaba la palabra que dijeron a la iglesia en conclusión yo quiero motivarte de que por lo menos si tú no tienes tiempo como tú dices el tiempo no es tuyo pero vamos está bien vamos a creerte no tengo tiempo yo creo que el tiempo es de Dios pero la gente se lo está tomando que no tienen tiempo entonces yo quiero motivarte motivarte a que vuelva por lo menos los domingos o en la mañana ve a una iglesia cristiana evangélica vente costal ve con tus hijos ve con tu esposa date esa oportunidad date esa sauna espiritual y tú verás como el matrimonio va a funcionar mejor y tú verás como la armonía en tu familia va a funcionar mejor y verá como tu finanza va a funcionar mejor señores necesitamos volver a entaurar a Cristo en el hogar porque su palabra es poderosa para ayudarnos a hacerlo mejor muchas gracias y te exhorto que vaya los domingos a la iglesia con tu familia excelente pastora esfuérzate y sé valiente es la palabra que tengo para ti te esfuerza eres valiente y el Señor te dará la victoria así es que Dios te bendiga y espero que este testimonio te haya ayudado solamente cree y verá la gloria de Dios Amén 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 muchísimas gracias pastores ya por la por la aceptar una vez más esta invitación a este programa de verdad que una vez más nos han bendecido Amén yo me puedo incluir en esto mi vida también ha sido bendecida con esta actividad con las palabras y los testimonios que hemos presentado aquí de verdad que esto es algo que como que nos incita a ser más retados en Dios y como a creerle más a Dios así es entonces de verdad que gracias gracias por participar acá las personas también recuerden seguir al pastor a la pastora también Alexander de Jesús Olivo si lo siguen a él me siguen a mí o pastor Alexander de Jesús Olivo así pueden buscarme en Facebook en YouTube en Instagram y le voy a aparecer este rostro el examen de Jesús Olivo pastora entonces si lo siguen a él también me siguen a usted si me siguen a él excelente también pude ver también que el evento también tiene sus redes dando todo por las almas así que señores recuerden seguir dando todo por las almas tanto en Instagram como en Facebook si YouTube los videos van a estar disponibles prontamente YouTube para que los que no pudieron estar presentes pues a través de los videos puedan disfrutar lo que fue dando todo por las almas promesas 2023 23 cuidao señores ya hemos llegado a la parte final de este programa estamos feliz y agradecido con Dios señores por todas las cosas que Dios ha hecho señores Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno señores así que ya ustedes saben Dios no tarda Él llega justo a tiempo en ese momento que tú y yo lo necesitamos y lo andamos buscando así que ya ustedes saben por último ya para cerrar recuerden señores también que para ti quizás un dólar no es nada pero para otro un dólar es una oración o una petición contestada señores muchísimas gracias 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 aplausos 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 gracias